Faltan tres meses para disfrutar de la Feria de Agosto, pero ya comienzan algunos de los preparativos. Precisamente en la jornada de hoy, el Ayuntamiento presentaba las bases para la explotación de la Caseta de la Juventud 2014. El Ayuntamiento realizará una subasta pública de la implantación y explotación de la Caseta de la Juventud 2014 en el recinto ferial en el periodo de la Feria de Agosto 2014. El canon mínimo es de 3.600 euros para participar en la contratación. El licitador deberá presentarlo en el registro del Ayuntamiento en horario de 9 a 2 de la tarde hasta el día 20 de mayo. Podrán solicitar la participación en el procedimiento mediante cumplimentación de la instancia oficial que se podrá obtener en el registro del Ayuntamiento o bien a través de la página web oficial del Ayuntamiento de Manilva en el apartado Tu Ayuntamiento en Casa. Una vez registrada, el departamento de contratación hará entrega de las correspondientes invitaciones. Se está preparando ya con vista al verano multitud de actividades desde la Dirección de Juventud y entre ellas una de las más importantes, una de las fundamentales, como no, es la feria y la Caseta de Juventud en este caso. En esta línea se ha abierto el plazo en estos días y hay dos semanas para solicitar todos aquellos establecimientos de la localidad que cumplan los requisitos, solicitar poder pujar en la subasta para acoger la Caseta de la Juventud. Este año, como viene siendo habitual, se ha limitado que solo puedan optar los PAS, discotecas, bares, cafeterías, de establecimientos de hostelería en general de nuestro término municipal, que tengan una antigüedad mínima de estar abiertos antes del 31 de diciembre de 2013, que estén al corriente con las deudas con el Ayuntamiento y que de alguna manera así se garantice que son establecimientos serios, que están acostumbrados a trabajar en el sector y que van a llevar la caseta bien. Bien, este año el Ayuntamiento ha preparado un proyecto, que es el que la Judicataria de la Caseta tiene que llevar a cabo, bastante completo, es una caseta grande, muy bien equipada, que cumple todas las normas europeas en cuanto a seguridad y homologaciones y demás, y esperamos que sea el centro de la juventud y consiga que nuestra feria vuelva a ser todo un éxito. El plazo de presentación de solicitud de participación y presentación de propuestas comienza hoy y estará abierto hasta el día 20 de mayo de 2014. Gracias.